que tal niños y niñas de todas las edades el día de hoy quiero hacer algo que generalmente no se va a ver en este canal y es un desempaquetado después de mucho esperar por fin llegó a mis manos un accesorio que he estado esperando por casi dos meses no por culpa del proveedor quiero aclarar sino por el sistema de correo nacional que está un poco lento bueno llegó a mí está esta pieza hace unos días me he estado resistiendo la tentación de abrirla porque quería hacer esto en vídeo porque es algo es una pieza un accesorio en el que en el que vaya he depositado mucha confianza desde hace unos meses he tenido en mi en mi rotación esta pequeña cartera y es un tarjetero por llamarlo de alguna manera en el que he estado cargando ocho tarjetas aproximadamente a veces más a veces menos caben ocho tarjetas pero es un tanto engorroso manipularlas tienen una banda para poner algunos billetucos por ahí de una manera segura y accesible el problema de estas carteras tan pequeñas es cuando vas a un centro comercial o al súper de compras empiezan a dar tickets empiezan a dar cambio y manipularlas puede ser algo algo engorroso tickets vouchers y bueno fue por eso que después de haber tenido una muy buena experiencia con esta pieza busqué la manera de contactar a jake star que es el mero mclean de recicled fire fighter y eso que fue escuela de gobierno y en varias ocasiones le me permití sugerirle que pusiera en su en su catálogo una combinación en su modelo de cartera más grande esto fue a mediados del año pasado 2016 seguramente más personas no quiero no me atribuyo nada de eso seguramente más personas le pidieron lo mismo y hace poco apareció en su catálogo esta esta combinación y ya está por aquí hace cuatro o cinco días la recibí me he estado resistiendo a la tentación de abrirla porque quería hacerlo en vídeo y bueno vamos a darle de conseguir algo con que cortar a ver si encuentro algo por aquí sí azul o sí híjole que azul tan azul y porque azul bueno últimamente es uno de mis colores pedilectos lo veo como el nuevo camuflaje urbano la mezclilla azul es poco como se dice intrusivo poco agresivo a la vista poco agresivo a la vista o como lo llaman en el resto del mundo hay friendly algo así azul azul bueno eso trató no de azul pero es azul híjole wow esto definitivamente va a estar en mi en mi porte diario por un buen rato por un buen rato si definitivamente es exactamente lo que estaba buscando para esos días especiales y combina pues con casi todo lo que cargo conmigo una vaca azul 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 mire sortera azul mi bolsa azul ok super chida están fabricadas de mangueras de bombero que han sido descartadas ya por uso vaya por haber cumplido su vida útil y este cuate jake les da pues una reciclada les da nueva vida con estas carteras que están bastante bastante bien construidas super sólidas esto difícilmente difícilmente se acabará en una vida pues ahí queda un excelente producto accesorio fabricado con mucho talento definitivamente hay mucha experiencia detrás de esto se nota y espero que esté conmigo esto muchos años pues ahí queda jovenazos cartera nueva sigan pendientes pues ya cargué la cartera con las tarjetas que cargo habitualmente en estos tres compartimentos caben seis tarjetas meterle a tres en cada uno de ellos podría ser un poco difícil e incómodo de manejar organizarnos si se puede en esta ventana traigo dos identificaciones licencia vencida y mi identificación oficial y los billetes mexicanos son pequeños afortunadamente y caben muy bien es un poco profunda pero está bien está bastante bien no acostumbro cargar más tarjetas de las que necesito ni ni recuerdos en en la cartera solamente lo básico pero creo que se mantiene en un perfil muy delgado cosa que me gusta para evitar problemas de espalda y ya los tengo sí me gusta definitivamente esto va a tardar unos días en amoldarse es un tanto rebelde un material un tanto rebelde muy gruesa este todavía no termina de acoplarse menos sin peso ya le saqué todas las tarjetas el color no en este modelo no se no se ha desvanecido de hecho así llegó así de con este tanto de deterioro vamos a llamarlo así pero de ahí no se ha movido probablemente sería una porción de de la manguera que estaba en un lugar muy de mucha acción esta se ve prácticamente nueva no tiene marcas de fricción de uso de nada jeje pues ahí queda ahora sí me voy ¿sale? sigan pendientes y se puede las unas de las